Si lo voy a decir de TV para un dontero Hoy es domingo 4 de octubre de 2020 No se puede jugar fútbol aquí en los torneos de Arlesis y Pachito debido pues a que la lluvia iba a ir al campo Si lo voy a decir de TV para un dontero Así está el campo, hoy domingo 4 de octubre La lluvia está cayendo por el lado de la sirena Por el lado de la subida a la fonda, a la reforma Fuerte aguacero volviste a por cima Todo el día y la noche anterior han llovido Este estilo es de TV para un dontero Desde el embalse del río Cañabralejo Aquí en los torneos de Pachito y de Arlesis Así está pues el tema de fútbol hoy, no se puede jugar Y por el contrario, hoy viene otra lluvia en estas horas de la tarde Un fuerte aguacero acá en el Sinovén Este es el río Cañabralejo, como ustedes ven ahí No hay ninguna novedad en el territorio, todo está tranquilo A pesar de la lluvia Todo está normal Sí lo es, sí lo es, sí lo es, sí lo es para un dontero Hoy domingo 4 de octubre, día número 34 El aislamiento selectivo en Colombia Hoy en el Cauca, en Cali, en la Comuna 20, sí lo es Sí lo es, sí lo es Fuerte aguacero, se aproxima otra vez a Acá el embalse, sí lo es Empieza a caer otra vez la lluvia Sí lo es, sí lo es Para un dontero Otra vez se empieza a llover Toda la noche, en la mañana, mediodía Y a estas horas de la tarde Otra vez se empieza a caer la lluvia En el piso Sí lo es Para un dontero ¡Gracias!